El chino lo agarraron desde el lunes, iba para mi casa con casa, el sueldo y yo, y cuando yo vine en la noche y le pregunté, le dijeron por qué te lo voy a agarrar, me dijeron que puede irle nada, que lo iban a solicitar mañana, que era para investigación, entonces cuando vengo mañana, como a esta misma hora, me dicen que lo van a dejar hasta hoy ahí, porque lo van a averiguar, y no es aquella que había, de una pertenencia que se le han pedido, y ya han venido mucha gente, pero que ahí no tiene pendiente ni nada, supuestamente, porque iba para mi casa a cotarse ese día, y todavía está preso, tres días, ya tiene hoy preso. Yo voy a averiguar ahora, a ver qué me van a decir, por qué me van a saltar, porque ahí vino un primo mío y un vecino de allá, va por ellos, y nada más soltaron el otro primo mío, Ayrton John, y a él lo dejaron. El otro sobrino mío, Ayrton John, que iba para mi casa a cotarse, para esa residencia de moca, nos bajaron frente al cementerio, bajando para esto. Si no tienen nada en contra, que me lo suelten, o que me digan una cosa o la otra, o que lo sometan, o algo. No me dicen nada, me tienen aquí en un mojeganga, ya vengo, ya me voy, ya vengo, ya me voy. Yo sé que no tengo una blanca paloma, que lo que tengo es un delincuente también, pero salió muy tranquilo, a conchá, y... Ha tenido problemas con su monja, mitad de deck, que ha peleado y vaina. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites.